Bueno, vamos con Jaycee Alana, hace ahí importante información desde la ciudad de Cochabamba. ¿Qué es lo que está pasando? Jaycee, te escuchamos. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hemos llegado hasta la zona de Taquilla Central. Y quiero mostrarles cómo ha quedado prácticamente este sector. Esta mañana, cerca de las 5 de la madrugada, se ha desbordado esta torre entera denominada Hanamay. Ustedes pueden ver imágenes, el nivel del agua ya ha bajado, pero sin embargo ha dado temor a los vecinos de esta zona. Bueno, en estos momentos nos encontramos con la señora Elizabeth. ¿Cómo están? Muy buenos días. Coméntenos qué ha sucedido esta mañana, cómo así les ha sorprendido la llegada de este caudal. Buenos días, señorita. Sí, esta mañana, eso de las 5 de la mañana, no estaba lloviendo, ¿no? En una hora nomás se ha desbordado, o no sé, tenemos aquí un río que se llama el río Hanamayo. Es cada año, ¿no? Pero esta vez igual, en una hora ha venido y todo se ha desbordado el agua. Y tenemos aquí un canal de ziego, en la cual es de la zona que tenemos sembradillos aquí, la zona es zona agrícola. Pero aquí en el río lo han puesto uno, lo que tapan para distribuir a diferentes lugares, lo tapan y entra a mi puerta. Aquí mi puerta directamente entra a mi casa, nada fuera de mi casa, esa es mi casa. Ahí los vecinos también, ya estamos limpiando todo, los vecinos también están afectados aquí, toda esta fila está afectada. Y prácticamente ahora está sacando usted todas las cosas porque el agua ha ingresado hasta su sala. Vemos acá a una de las personas que está limpiando la sala porque, Richard, comentarte de que esta ha sido una de las casas más afectadas. Son en total cuatro viviendas que han visto, se han visto afectadas por este desborde de esta torretera. Señora Elizabeth, ¿estos frecuentes cada vez que viven esto? Sí, es cada año porque este río, digamos, antes siempre ha sido este caudal, pero como ya está, como puedo decir, habitable y todo, ya deberíamos de tener una solución. Porque de aquí a dos cuadras hacia abajo es el Colegio Taquiña Central y la Escuela Taquiña Central, son unidades grandes, en la cual el río va directo ahí. Entonces, como de aquí, de esta esquina hacia el lado sur o norte, podríamos decir, hay un río. Podrían hacer un desvío ahí, pero no quieren porque la gente de este lado, como viene el agua, se entra aquí. Y si van a abrir, se va a entrar a ese lado. No sé, tuviéramos que buscar una solución. No sé, nuestros dirigentes también ya deberían de ver la solución. Ya somos años que estamos viviendo aquí. No es un año, dos años. Yo vivo aquí 30 años, en Cochabamba, aquí en la zona. Bueno, gracias, señora Elizabeth. Richard, ese es el panorama que se va registrando a estas horas de la mañana. Comentarte que a este momento está comenzando a llover nuevamente acá en la zona. Esperemos de que no se vuelva a desbordar esta torretera acá en la zona de Taquiña Central. Bien, gracias, Jaycee. Lleve también en la Ciudad de La Paz. Lleve durante toda la noche. Lleve en diferentes regiones del país. Enseguida tendremos el informe del tiempo y las temperaturas para que la gente tome sus previsiones. Pero lo que pasa en Cochabamba es preocupante, así que se encienden las alarmas. En aquellas regiones del país. Gracias por la comunicación. Tenemos más.